¿Qué ocurre? Ya no sé si estoy corriendo o no estoy corriendo No veo, no veo, no veo, no veo Está aquí, está aquí, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar ¿Qué pasa gente, Waldos y Waldas? Estamos aquí en Slender de Arrival este Nos quedamos aquí y tengo mucho miedo de seguir Porque este capítulo se llama 8 páginas O sea, significa que tenemos que capturar las 8 páginas Las 8 hojas que suele colocar Slender Normalmente No quiero jugar Bueno, vamos a avanzar, correr era este, vale Y ya empezamos, ya veo ahí algo Mal rollo, mal rollito Ah, no, vale, pensaba que era una hoja y no Vale, esto es un sitio para coger una canola Estoy escuchando cosas muy raras Vamos a entrar aquí Está cerrado No se puede entrar Estoy escuchando pasos, tío, estoy escuchando pasos A ver Aquí no puedo entrar No hay manera de entrar, no se puede entrar Vale, pues vamos a seguir El agua parece chunga, así que no vamos a ir al agua porque ahí ponía algo de agua Y vamos a seguir avanzando Por aquí, no veo un pijo Vale, por aquí no puedo Pues por aquí, es el único sitio Una tienda de campaña Hola ¿Hay alguien? Buah, qué mal rollo Vamos a ir mirando por aquí porque Me hacen ir al fuego Buah, ahí veo una Ahí veo una nota, tío Ahí veo una nota Vale, tengo una Bien, guay Paraguay Estoy escuchando ruidos Estoy escuchando ruidos ¿Cómo era correr? Yo no me acuerdo, tío Vamos a avanzar rápido Vamos a buscarla Aquí hay una casa Vale, vamos a ir hacia la casa Y vamos a intentar Aquí, aquí, aquí A coger Otras notas Ocho notas Tengo que coger ocho notas Ocho notas Ocho notas Tengo una Qué mal rollo Otra, otra, otra Corre, 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 corre Helmi Bien, guay, guay, guay Dos Tengo dos Tengo dos, ya tengo dos Va, vamos a buscar otra Vamos a buscar otra Otra nota, otra nota Mal rollo me da esto, tío Qué mal rollo Aquí hay una nota No, vale Vale ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Corre, 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 corre No quiero saber qué hay aquí Pero aquí me está Vibrando esto y no quiero Vamos a ir para arriba Uy, no sé si puedo ir para arriba Esto parece que está cerrado No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero ir para allá No quiero ir para allá Por favor Vamos por aquí Por aquí parece que se puede ir ¿Por qué? Me da mal rollo, tío Vale Bien, bien, bien Esto no se puede abrir No se puede abrir Vamos a ir por aquí Vale, ahí veo algo Veo algo, veo algo Veo algo, veo algo Vale, vamos a ir hacia allí Qué luz Y la luz Puede ser casa O puede ser muerte No hay ninguna nota aquí Aquí hay una nota Corre, corre, corre Vale, tengo tres Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No me paro ni a pensarlo Vale Que lo sube Vale, esto también está cerrado Mal rollo Vale Es que no se ve nada Yo solo veo árboles Vale, hay otra luz Vamos a ir hacia esa luz Vale, hay un coche Un coche, un coche Vamos a acercarnos al coche No, 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 no Corre, corre, corre Coge la nota, coge la nota Coge la nota Vale, cuatro Vámonos, vámonos del coche Vámonos, vámonos Ni me paro Pero no te pares Vale Vale, tenemos cuatro Solo nos faltan cuatro Solo nos faltan cuatro No veo nada, tío Vamos por aquí No, no, no Lo veo, lo veo, lo veo Estaba ahí, estaba ahí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Necesito cuatro notas más Cuatro notas más Vale ¿Por qué está cada vez peor esto? Hay otro coche Este coche no lo he visto Vamos a ir hacia ese coche Vale, corre Notas Busca notas Busca notas Aquí hay notas No hay notas en el coche Leches ¿Por qué? Estoy viendo algo Estoy viendo algo Me está enfocando algo A ver si hay notas por aquí No, pero ¿por qué? Si yo estoy corriendo Hostia, qué pantalla No, 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 no ¿Está ahí? ¿Es eso? ¿Eso qué es? Es él Es él, es él, es él, es él Lo escucho Lo escucho detrás mío Corre, 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 corre No, no, no No me querías asustar Vale, árboles No No, lo veo allí Está detrás mío Ahí veo alguna luz Vamos hacia esa luz Estoy tardando demasiado Creo en coger las notas Me va a matar Me va a matar Me va a matar No, me he quedado atascado Ahí veo una luz Vamos hacia esa luz Vale, aquí hay algo ¿Otro coche? ¿Este coche ya ha estado antes? ¿Qué es esto? Vale, nada ¿Este es el coche que ha estado antes? No me digas eso, tío Estoy volviendo atrás Vale, ¿aquí qué hay? No, no, no Lo estoy detectando Es que estoy yendo para atrás No quiero ir para atrás Quiero ir a un sitio nuevo Esto se pasa muy mal Esto se... No quiero Corre Es que puede que estén en los árboles Pero es que los... Es que no veo nada Vale Por aquí está No me suena ¿Por qué? ¿Por qué sale eso? Está ahí, está ahí Lo veo, lo veo Está allí Déjame en paz Solo quiero encontrar las notas que faltan No, no, no Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Me viene detrás Me viene detrás Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre ¿Esto qué es? ¿Otro coche? Eh Me están mareando No puede ser que esté otra vez en este coche No, no, no Está ahí, está ahí, está ahí Corre, 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 corre A ver Me estoy yendo totalmente lejos del coche Como aparezca otra vez el coche Es que hay dos coches Estoy yendo del lado contrario del coche Por favor Me faltan cuatro notas No sé dónde están Por aquí no ha herido yo ¿Eso qué es? ¿Eso es nuevo? Pues es el principio de todo No, no, no Aquí no está Bien, 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 bien Estoy escuchando esos pasos Estoy escuchando esos pasos Está detrás mío Está detrás mío, tío Déjame entrar aquí Déjame encontrar Déjame encontrar las notas ¿Esto es una nota? No Vale Buah, es que corriendo no veo nada, tío Ahí hay una nota Aquí hay una nota Aquí hay una nota Cinco Corre, corre, vámonos Vámonos Vámonos, Bruce Cinco Cinco Aquí no veo nada Guay, está el bosque No quiero entrar en el bosque Ahí también hay bosque Aquí, esta habitación ha entrado No ha entrado aquí Tampoco hay nada Pero es que no puedo correr aquí Porque esto está muy Esto es muy lento Si corro no veo las cosas ¿Aquí qué hay? No hay más notas aquí Vámonos de aquí Corre, vámonos Ya hemos visto bastante este sitio Una nota por sitio Ya está bien No creo que haya más cosas aquí Vámonos Por aquí Y nos vamos hacia allí Que ahí no está No, 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 no Estoy viendo algo No, no, no Esto me faltan ¿Esto qué es? Aquí no, aquí hay una nota ¿No? ¿Esto es una nota? Cógela Seis Vale Faltan dos Me faltan dos Dos notas Por aquí arriba Uy, por aquí no puedo Me quedaba atascado Vale, seis Me faltan dos notas ¿Dónde están las otras dos notas? Uy, esa luz Ahí hay una nota Ahí hay una nota Una nota Una nota Una nota Siete Falta una nota Vamos a seguir por este camino Que esto parece nuevo Me falta una nota Ahí Ya está No No Es el principio Me he dejado una nota, tío Me he dejado una nota Porque Vamos a ir por aquí Que por aquí creo que no he ido ¿No? Me falta una nota Sí, ahí sí que he estado No, 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 no Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí no he ido Una nota Una nota Una nota Una nota Por estas piedras no he ido No, no, no Lo estoy escuchando detrás Va No Cada vez está más cerca Hosti Qué mal lo estoy pasando, eh Espero que os guste este vídeo A mí no me está gustando este vídeo Da mucho miedo No, no, no No, no, no Está ahí, está ahí, está ahí Sí, 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 sí Vámonos Vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ano Una nota Una nota Va, hombre, no me podéis matar ahora Solo me he quedado una nota ¿Dónde está la nota? ¿Esa casa es nueva? ¿Eso qué es? No, aquí ya es... Ya lo tengo ahí a la derecha Digo a la izquierda, ya no sé dónde es lo que digo ¿Aquí? ¿Aquí hay una nota? Dime que aquí hay una nota No, esto es donde he estado antes ¿Puede que haya dos notas? ¿Puede que haya dos notas? ¿Aquí hay una nota? No Aquí fuera Por aquí no me suena, pero por aquí creo que se ha herido luego No veo nada ¿Esa torre de agua la he visitado? Creo que sí Estoy dando vueltas Había un coche que no había nada A lo mejor estaba en ese coche y no lo he visto bien Vamos a intentar encontrar si me deja Vale, aquí sí que he estado Mira la nota número 7 y la 8 No, 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 no Aquí vuelvo al principio, creo Es algo No, lo tengo ahí Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí No, 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 está ahí, está ahí, está ahí, está ahí No, al principio no Bueno, vámonos, 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 vámonos Vale, esto es el principio Vamos a dar toda la vuelta Vamos a hacer todo el recorrido otra vez si me deja. No, 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 lo tengo delante, lo tengo delante, lo tengo delante, lo tengo delante, lo tengo delante. Pesado, ¿eh? ¿Me vas a dejar en paz o qué? Me va a pegar un susto en tres segundos. Dos, uno, pum. ¿Aquí no he encontrado notas? Sí, sí que he encontrado una nota. Y por ahí no hay nada. ¿Me falta una nota aquí? ¿En este palo? Sí. No. Leches, es que no me quiero parar a mirar. No me quiero parar a mirar. No me quiero parar a mirar, que me va a matar. Por favor, pesado, eres muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado, en serio. Deja, vete con tus amigos. ¿No tienes amigos o algo? Déjame en paz. Yusuf, quiero coger tus papeles esos que dejas por ahí. ¿Dónde está el coche? Ese. Es que sé que es el coche ese. Hemos pasado... No sé ni dónde está ya. ¿Pero qué camino más largo es este? No veo nada. Aquí no he estado. Aquí no he estado. Tiene que estar aquí. Y él está por ahí. Esto no me suena, esto no me suena. Está ahí. Pero déjame explorar, tío. Déjame explorar. Corre. Ya no sé si estoy corriendo o no estoy corriendo. No veo, no veo, no veo, no veo. Está aquí, está aquí. Me va a matar, 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 me va a matar. No, déjame. Me falta una nota. Y no sé cuál es. No veo nada ya. Por favor. ¿Esta? ¿Ahí? ¿Es eso? Ahí veo algo. El otro coche, vale. No, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí al lado. Aquí está la nota, aquí está la nota, aquí está la nota. La se cogió, la se cogió, la se cogió, la se cogió. Ya está, ¿no? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado al mandar Detransportado o algo No No sé de dónde estoy yendo No veo nada ¿Qué es esto? No sé qué está pasando ¿Qué pasa? ¿Por qué me están ¿Me han matado? ¿O me lo he pasado? Esto es nuevo Vale, bueno, tengo casi baterías Las pilas Nos lo hemos pasado por los pelos Espera, espera, espera Vale, vale Vale, vale, vale Explorar el área La siguiente meta es explorar el área Vamos a dejar aquí el vídeo Nos ha ido de un pelo Yo pensaba que ya no lo conseguía ¿Ves cómo era el coche? Sí, pues yo había pasado tres veces por el coche Pero me parece que hemos pasado por el lado que no era Bueno, bueno Pues vamos a dejarlo aquí Porque yo ya no puedo más No, ahora no puedo volverme No más que es de día Y dices, bueno, es de día Espero que os haya gustado Si es así, darle a like Sin no darle a dislike Y nos vemos en el siguiente vídeo de terror Hasta pronto Y nos vemos en el próximo vídeo de terror Y nos vemos en el próximo vídeo de terror